Hola amigos, bienvenidos a mi canal, un saludo a todos los que me seguís o estáis viendo mis vídeos. Os presento esta pulsera tan bonita que son flores encadenadas. Si hay alguien a quien le pueda interesar alguno de mis trabajos, se puede dirigir a mí a la dirección de correo electrónico que figura debajo del vídeo. A continuación vamos a ver cómo está elaborada esta pulsera. En primer lugar, tomamos seis mostacillas, reforzamos pasando la aguja por las seis mostacillas. Y dejamos una punta un poco más larga para luego poder rematar la labor por ese lado. A continuación, tomaremos un rondel y una mostacilla. Lo llevamos al final del hilo y pasamos la aguja solamente por el rondel. Ahora pasamos por la mostacilla anterior a donde ha salido el rondel y la siguiente. Y repetimos la operación. Un rondel y una mostacilla. Lo pasamos al final del hilo. Y volvemos por el rondel, la mostacilla anterior a donde ha salido el hilo y la siguiente. Volvemos a hacer lo mismo, un rondel y una mostacilla. Pasamos hasta el final del hilo. Y la aguja por el rondel. Y las dos mostacillas de base, la anterior y la posterior. Hasta que completaremos el circulito de las seis mostacillas. Como veis, nos va quedando una flor muy bonita. Y como os digo, continuamos con el rondel y la mostacilla, pasando por el rondel. Y la mostacilla anterior y posterior a donde ha salido la aguja. Hacemos lo mismo. Volvemos por estas dos mostacillas. Ya tenemos cinco rondeles colocados y ahora nos faltará el sexto. Y hacemos exactamente lo mismo. Volvemos por el rondel y las dos mostacillas de base. Ahora sacamos la aguja por un rondel y la mostacilla que tiene este rondel. Pasamos la aguja por la mostacilla. Y volvemos a hacer lo mismo. Tomamos un rondel. Y en este caso serán seis mostacillas. Reforzamos las seis mostacillas pasando la aguja por la primera de las mostacillas. Ahora pasaremos la aguja por la siguiente mostacilla, donde habíamos salido. Y repetimos la función. Un rondel, una mostacilla. En este caso ya veis que he cambiado de color. Para que no sea todo monótono y sea todo igual, sino que tenga un poco de variedad en la confección de la pulsera. Y repetimos exactamente lo mismo. Pasar por las dos de base. Rondel y mostacilla. Volvemos por el rondel y así hasta que completamos la largura de la pulsera. La largura que nosotros queramos. Cual puede ser una pulsera que también podría ser una gargantilla. La largura que también puede ser una gargantilla. La largura que también puede ser una gargantilla. La largura que también puede ser una gargantilla. Y ya una vez tenemos la largura deseada y la pulsera, las flores completadas, lo que vamos a hacer es colocar el cierre. Para ello ponemos tres mostacillas, un cierre y otras tres mostacillas. Veis que hemos salido por una de las mostacillas de una de las flores y vamos a meter la aguja por la de al lado. Tres mostacillas, el cierre y las tres mostacillas. Ahora de una mostacilla a la otra que tenemos de base le vamos a poner dos mostacillas. Y nos queda como una especie de círculo o terminación y lo que vamos a hacer es repasar para reforzar. Como veis es una pulsera muy fácil, de un efecto muy bonito y que se va repitiendo el trabajo desde el principio hasta el final. ¡Gracias! 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 Si os ha gustado mi vídeo podéis suscribiros a mi canal. No dejéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de mis novedades y dedito arriba. Un saludo para todos, muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Si os ha gustado mi vídeo me aholi y no vindo. ¡Gracias! Gracias por ver el video